Este espectáculo 2-0 piernas, Lecaro va a estar en la presentación y... Este espectáculo 2-0 piernas, Lecaro va a estar en la presentación, Lecaro va a estar en la presentación, Lecaro va a estar en la presentación, Lecaro va a estar en la presentación y... Esta disciplina funciona con adrenalina y el público se tiene que motivar, así que vamos a empezar con un gran aplauso para este piloto. ¡Vamos! Esta es una disciplina de alta concentración... ¡Vamos! Como le hacemos un ánimo esta tarde, mira el dominio, el dominio, la concentración de Lecaro, que se encuentra sobre una moto Suzuki 600 centímetros cúbicos GSX-R. Aprovechamos a invitar de inmediato a todo el público, venga a verlo, acá tenemos a Lecaro, miren lo que está haciendo Lecaro y el aplauso del público. ¡Venga a verlo! ¡Venga a verlo! ¡Venga a verlo! Haciendo winning cargo, a baja velocidad, para lograr esto, la moto está buscando totalmente verticales. ¡Aplauso! ¡Venga a verlo! ¡Venga a verlo! Mira, su rueda dejando la vertical Hoy otra vez aquí Vamos a cerrar la moto Totalmente Mira, 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 un aplauso Un aplauso a la cara ¡Aplausos! Alejandro Ligaro, campeón nacional ¡Aplausos! 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 Dentro de los treinta mejores, la disciplina viene de abajo Gracias por ver el video.